Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Tanto noche por la paz y la verdad Ya encontraré Cuando caiga la cruz de los demás Me salvaré Dame Señor tu palabra Oye Señor Mi oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor está con ustedes Soy Padre James Moore Y estoy en el Vicario Provincial Para el danzo por los dominicos Aquí en el lado oeste de los Estados Unidos Es un gran honor por mí Retenir aquí a Anchorage A celebrar la misa y predicar hoy En las iglesias domínicos Hoy es el domingo de Rosario Porque octubre es el mes de Rosario Entonces el primero de octubre Es importante en el tiempo primero de octubre Recordar la bendición de nuestra madre Especialmente el don de Rosario Y también es una oportunidad Por nosotros A tener un colecta Por los seminaristas Y tenemos una seminarista aquí Hermano Benedicto María Hoy Hermano Benedicto María Está una seminarista Por nuestra orden Y está aquí Por este año Bienvenido hermano Mis hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Rego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que entrecedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Pero de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ven piedad De nosotros Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atiende Nuestra súplica Tú que estás Sentado A derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tu Señor Sólo Tu altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Te pedimos Señor Que infundas Tu gracia En nuestros corazones Para que Habiendo conocido Por el anuncio Del ángel La encarnación De Tu Hijo Llegamos Por medio De su pasión De su cruz Y con la intercesión De Santísima Virgen María En la gloria De la resurrección Por nuestro Señor Jesús Cristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Pueden sentarse hermanos Para escuchar la palabra del Señor Lectura del libro del profeta Zacarías Alégrate y goza hija de Sion que yo vengo a habitar dentro de ti oráculo del Señor Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y será pueblo mío habitaré en medio de ti y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén Calla toda carne ante el Señor cuando se levanta en su santa morada Palabra de Dios Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es Santo Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Bienaventurada eres Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Después de subir Jesús al cielo los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los olivos que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado Llegados a casa subieron a la sala donde se alojaban Pedro Juan Santiago Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Santiago el de Alfeo Simón el Celotes y Judas el de Santiago Todos ellos se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres entre ellas María la madre de Jesús y con sus hermanos Palabra de Dios Relovamos Señor Alfeo Aleluya 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡El Señor esté con ustedes! ¡Y con tu Espíritu! ¡Lectura del Santo Evangelio según San Lucas! ¡Gloria, aleluya, aleluya! En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, ¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo! Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿qué querría decir semejante saludo? El ángel le dijo, ¡No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios! ¡Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús! ¡Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo! ¡El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin! María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, ¡El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra! Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, ¡Yo soy la esclava del Señor! ¡Cumplas en mí lo que me has dicho! Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse, hermanos. Otra vez, muy buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia con mi español. Mis hermanos y hermanos, ¡Oh, otra vez! Padre Dimas está escuchando confesiones. Si usted quiere confesarse, es una oportunidad durante la misa. Está aquí en el confesionario. Mis hermanos y hermanas, muchos de mis amigos cristianos, que no son católicos, me dicen a menudo, ¿Por qué rezas el rosario? ¿Por qué rezas el rosario? Deberías ir directamente a Jesús, ¿verdad? Deberías leer la Biblia. No deberías ir a María. No es necesario que vayas a la Santísima Madre. No es necesario que reces con ella. Muchos de mis amigos dicen. Pero, sin embargo, sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de esta cosa? Bueno, escuchemos en la segunda lectura de hoy que los apóstoles, después de la ascensión y antes de Pentecostos, oraron juntos, rezaron juntos, y por novena días. Es la novena original. Es la novena original. Es en las Escrituras. Y esto es importante. Esto es importante. Rezaron con María. Rezaron con María. Además, ¿cuáles son las oraciones del rosario? Bueno, el Padre Nuestro es literalmente una cita directa de Jesús en la Biblia, ¿right? Y el Ave María es la mitad de una cita de la Biblia y la otra mitad rezando con María. Que la Biblia nos dice que hagamos, ¿right? So, we literally have them, right? Direct quotations from the Scripture. Es las palabras del Evangelio. Y también, si rezamos el rosario, rezamos la Biblia. Si rezamos el rosario, rezamos con María, como dice la Biblia. Y si estamos rezando el rosario, estamos rezando a Cristo sobre todo. Now, los dominicos que somos sacerdotes aquí en el Catedral Vieja de la Sagrada Familia predicamos el rosario. ¿Por qué predicar el rosario es predicar a Cristo? ¿Correctamente? Por los misterios del rosario son los eventos en el Evangelio. Es what we say in English. It's the Bible and beads, ¿right? It's the Bible and beads. It really is a summary of the Gospel. Y gracias a Dios. Ahora también tenemos muchos seminaristas de la Orden Dominicos. Este año tenemos cuarenta, cuarenta seminaristas. Sin embargo, no recibimos dinero de nuestros obispos. No recibimos dinero del Papa o del Vaticano. Solo obtenemos dinero de la segunda colección que tenemos hoy. Esta colección llegará hoy después de la comunión. Por favor, sea generoso y use los sobres en el banco frente a usted. For my friends who maybe don't speak too much Spanish, just a few words. A lot of my friends tell me who are Christians but not Catholics, why do you pray the rosary? Why don't you just read the Bible? Why don't you read the Gospel? Why don't you go to Jesus directly? What are the prayers of the rosary? The Padre Nuestro, that's from the Bible. The Dios de Salve María, it's from the Bible. And what does the Bible say? Well, the Bible says that after the Ascension and before the Feast of Pentecost, the Apostles spent nine days of prayer. That's the original novena. So you've ever heard of people saying, why do you do the novenas? That's not in the Scriptures. They're totally in the Scriptures. It's all about the Scriptures, right? It's right there. And who do they pray with? Con María. The Apostles are praying with Mary. So if we're going to do what the Bible says, we need to pray with Mary and to pray the Gospel. And that's what the Rosary is. In the mysteries of the Rosary, in the joyful mysteries, we recount the birth of Jesus. In the luminous mysteries, we recount how he lived and preached among us and about how he instituted the Eucharist. In the sorrowful mysteries, we listen about the cross. And in the glorious mysteries, we talk about the resurrection and the ascension and the coming of the Holy Spirit. So we can answer our Christian friends who are not Catholics. All we're doing with the Rosary is doing what the Bible says for us to do. Now, aquí, en Sagrada Familia, tenemos una seminerista, like I said at the beginning of the Mass, tenemos una seminerista, actually, cada año, porque es una buena comunidad en la que formarse, la comunidad dominica y también comunidad de Sagrada Familia y también Alaska. Now, el seminerista aquí este año, like I said at the beginning of the Mass, es el hermano Benedicto María. Para finalizar esta reflexión hoy, compartirá un poco sobre su vocación. Now, gracias otra vez por su paciencia porque él no habla español, pero realmente quiere aprender a hablar español y sus donaciones de hoy le ayudarán a aprender español para servir mejor a la gente de nuestra provincia, la gente hispánica y también todo en nuestra provincia del lado oeste de los Estados Unidos. Debemos rezar el Rosario si vamos a tomarnos en serio o rezar a Cristo con las Escrituras. Alabado sea Jesucristo ahora siempre, así sea. Amén. Good afternoon. Today, I'd like to share with you a little bit about how and why I joined the Dominicans and how Dominican life and formation has impacted me as a young brother in studies. I originally grew up in the town of Kapa'au, Hawaii, and it was there that my faith was nourished and given a firm foundation in the small Southern Baptist church that my family attended. Our Sunday services were very different from a Catholic Mass. It roughly consisted of two principal parts. First, there would be 30 to 45 minutes of singing hymns, followed by personal testimony and a collection. Secondly, and this was really the central part of the service, the pastor would preach a sermon for about 45 minutes to one hour from the Bible. Now, quite a long time that he spent preaching, right? It's something that Catholics are not used to, something that priests normally don't preach for more than 20 minutes, and if they do, a lot of their people would be quite angry. But I illustrate this for you because it is in this environment that I grew up that taught me the importance and the centrality of preaching the word of God in our Christian life, of preaching the word of God and of reverencing the Bible. And so it's something that has really influenced me as a friar preacher, as somebody who's Dominican, who's called to preach the word. So, through a journey that's much too long to recount here, I eventually converted to Catholicism during my freshman year of college at the University of Portland, knowing that it was in the Eucharist and in the sacraments that I could have the closest relationship with God this side of heaven. As I grew in my Catholic faith, I met the Dominicans at Holy Rosary Church in Portland, and it was there that I was inspired by the life of the friars. They were real evangelical men, men who were on fire to preach the gospel and to preach Christ. But what I saw there was two things. First, the reverence for the word and the emphasis on preaching that I grew up with, but also, that was alongside the Eucharist, the sacraments. And so, you know, the sacraments, the Eucharist, the source and summit of our Catholic faith. And they were abiding together as one inseparable pair, word and sacrament, nourishing souls for eternal life. It was not only that, but it was clear that the order's devotion to Mary, who herself bore the eternal word, was integral to its mission. And it is in this way, through both word and sacrament and filial devotion to Mary, that we Dominicans seek to draw all people to Christ, to the salvation that God offers us through his Son. But in order to be effective preachers of the gospel, we must first have our foundations built on the solid rock of our contemplative life with Christ and in study and prayer. If we don't have the means to study, if we don't have the means to pray or to be formed in our contemplative tradition, then we cannot possibly carry out our apostolic mission. And so I'm grateful for the Dominican formation that I received over the past three years and the opportunity to give myself entirely to God as a consecrated religious, undivided, with an undivided heart. Every single day, I have the opportunity to wake up and to fulfill my vows of poverty, chastity, and obedience that God has called me to make with joy. Our whole Dominican way of life, this whole way of life that I'm so grateful for living, you know, a life that has spanned over 800 years, which has given the church the gift of our own liturgical and musical heritage, which has formed the minds of countless saints and martyrs and produced theologians like Thomas Aquinas, which has defended the church from heresy and error, which brought countless souls to Christ through the preaching of his word and the intercession of his mother through the Holy Rosary. All of this, all of our life, depends upon the generosity of all of the people that we serve, all of the people who have served us, who have helped us, who have donated to us throughout the past 800 years. And so, I ask you to consider joining those people who have helped us since the very beginning and to donate to us today to help us live the gospel and to live our way of life. So, as Father James was speaking about, there's, we have a card here that's in your pews. And so, if you would like to give to this collection, which I ask you to do, we have on the back a QR code that you can scan with your phone if that's easier for you, or you can put the money in the collection. But what I ask of you most is to pray for us. And what you can do here is, on the front of the card, there is a part of the card with all of our faces. And I ask you please to go ahead and tear it off and put it somewhere in your home where you will remember to pray for us. Perhaps on your refrigerator or wherever you pray or in your Bible. Because it's not only through the material help that we are able to carry out our mission, but it's also through your prayers, through your spiritual help, that we have so many young men joining our way of life, faithful and zealous to preach the gospel and to invite all of those to the salvation that God offers to all. Thank you. Profesamos nuestra fe. Creo en solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible en lo invisible. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, entregado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó al cielo y por obra del Espíritu Santo se en honor de la María y la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, pero el cielo fue explotado y redactó el tercer día según las Escrituras y se obvió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo Señor y el Señor y el Señor que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unamos nuestras oraciones de las María la primera a escuchar la buena nueva. Rezamos. Vamos a responder. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. La fortaleza de la bienventurada Virgen María roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que las naciones, sus dirigentes y habitantes trabajen por leyes justas y por la igualdad de derechos, especialmente por los pobres, roguemos al Señor. Eso es. Para que los refugiados sean bienvenidos y las familias estrechen sus lazos de unión y comprensión, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los jóvenes imitando a María respondan al llamado de Dios con su propio sí y sirvan a los demás por medio de una vocación religiosa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el séptimo aniversario luctuoso de la señora Macaria Ramos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También por el aniversario luctuoso de la señora Josefina Solís Robledo, roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Y por las intenciones de la familia Sánchez, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. También por Michael Volter, roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Ofrecemos nuestros sentencias de la gran desección de nuestra Madre, Madre de Rosario as we pray together. Dios te salve, María. Bien eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Please be seated for the offertory. Buenas tardes. Amén. Por medio de este vino y este agua logremos compartir la dignidad de aquel por amor. Amén. 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 La luz y lo lloró a más. Naciendo en su vento de tu corazón. Orden, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en sus manos este sacrificio para gloria al alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh, Señor, que los dones que te prometamos nos dispongan debidamente y que recordamos de tal manera de los misterios de tu unigénito, que nos hagamos niños de sus promesas, el que viviendra en la con los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantamos, tenemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María siempre virgen. Porque ella concibió a tu hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro, por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común de alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas las criaturas, ya que por tu Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y con gracia a tu pueblo sin cesar, para que ofrecerca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta del holocausto. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo en la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabó la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión en el cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvamos a tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto de tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Mártires, Santo Domingo, nuestro Padre, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Tú pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación triaga de la paz y salvación en el mundo eterno, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, y a tu Salvador, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Andrés, al Orden Episcopal, y los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne al trono a ti, Padre Misericordio, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos defuntos y cuantos murieron en tu amastad, recibimos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque enconcedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, sanctificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayúdanos por tu misericordia y vivamos siempre libres de pecado, y protegidos a toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú es el reino, tú y el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitamos el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz, damos paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no son diño que entras en mi casa, por una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus Christi. El Ángel Gabriela. Y él dijo a María, vas a concebir, a dar a luz a tu hijo, un hijo, y pondrás por nombre Jesús. Mis hermanos y hermanos, si ustedes recibieron la comunión en sus manos, va al señor diácono, en este lado, el lado de la catedra. Y si usted recibe en la boca, recibe en esta mano con mí, en este lado, en el lado de ambos. Gracias. 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 And the ushers now are bringing up our second collection. Gracias. este colecta para que sea en la homily este es solamente nuestra colecta por nuestra seminarista so gracias por su generosidad y pues como decía nuestro hermano el hermano seminarista verdad él se enamoró de la iglesia católica a pesar de haber nacido en un ambiente bautista y por medio de los sacramentos él encontró esa riqueza entonces apoyemos a los estudiantes a nuestras seminaristas para que podamos seguir teniendo esos pastores que necesitamos en nuestra comunidad hispana y que nos sigan apoyando y también otro un anuncio de aquí es que los el estacionamiento este del conoco philip está disponible para también estacionarnos los domingos y los sábados las vigilias de los sábados para la misa de vigilia del sábado y también que continúa la parroquia está recibiendo continúa recibiendo comida para san francis y bueno este es otro este es una si usted es una opción para que ustedes puedan hacer alguna donación el padre va a decir algo más si mencioné el domingo pasado algunos detalles sobre el padre alejando que va a llegar el 15 este es esta semana el viernes creo y él nació en la df en 1968 y luego se mudaron a rosarito en baja california y luego para estudiar en la universidad se mudó a san diego en california alta california entonces ojalá que él pueda ayudarnos con la misa en español y con las confesiones con su jerga frontera pero está bien pero de todos modos que nos le demos la bienvenida muy calurosa típico de nuestra comunidad gracias la familia Echeverría se va a llevar la virgen amén 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 tienen muy gratitud por ustedes, y yo también. So, gracias. Please stand for the final blessing. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes. Amén. Hermanos, la vida se ha terminado. Glorifiquen al Señor con su vida. Demos gracias a Dios. Amén. 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 De gracia a todos los pueblos, de todos los pueblos, de gracia. De gracia a todos los pueblos, de todos los pueblos, de gracia.